Impresionante lo del equipo y muy bueno lo tuyo, Pacundo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Felicitar a todo el McInpar por este 1-2-3. Con respecto al entrenamiento, hemos mejorado un poco la tendencia que mostrábamos. Obviamente todavía no estoy 10 puntos hermanado con el auto, con el conjunto, pero lo positivo de esto es que nos empezamos a entender con el equipo y viene bien. ¿Eso es lo de rescatable y obviamente que acompañe los resultados? Sí, sin dudas, sin dudas. Así que bueno, ojalá que podamos seguir por este camino de mejora continua y bueno, veremos cómo nos toca largar mañana la serie, pero esperemos quedarnos con este puesto 1 provisorio para la tercera serie. ¿Todavía no estás del todo convencido, más allá del buen trabajo en cuanto a resultado? No, porque me patinó de más, palcear 3. Son dos curvas lentas y hasta ahí creo que estamos donde tenemos que mejorar. Así que vengo patinando un poco y eso no me da la seguridad todavía para estar del todo contento o confiado con el auto, pero vamos a trabajar. ¿Fue una constante eso, Facu? ¿O tomó más notoriedad para clasificar? No, lo hemos mejorado para clasificar, pero el grip de la goma nueva colabora. Tenemos que todavía mejorar para cuando perdamos ese grip. De hecho en la segunda vuelta me pasó, en la segunda vuelta empeoré como tres décimas el parcial 3 y es ahí donde se me complicó. ¿Van a trabajar para mañana? Gracias. Así será, un fuerte abrazo para todos y gracias a los sponsors por confiar y al equipo por el trabajo. Facundo Arduzzo.